Programas de ordenador o software Los programas de ordenador o software son considerados obras y de cumplir con el requisito de originalidad, están protegidos por el derecho de autor. Se define al software como la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma y al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, son capaces de hacer que un computador ejecute una tarea o obtenga un resultado. Los componentes o elementos del software que quedan protegidos por el derecho de autor son el código fuente, el código objeto o ejecutable, la documentación técnica y los manuales de uso o usuario. Es reconocido como autor de un software toda aquella persona que haya participado en su creación o programación independientemente de si se trata de una persona con conocimientos empíricos o básicos o de un ingeniero de sistemas con estudios de especialización y muchos años de experiencia. Por lo tanto, se considera como coautores de un determinado programa de ordenador todas aquellas personas que escribieron o programaron directamente en todo o en parte el código fuente del programa de ordenador en cuestión, así como todas aquellas personas que programaron o diseñaron la parte gráfica del mismo. El software es considerado como una obra colectiva, ya que generalmente es desarrollado por un grupo de personas bajo la dirección o encargo de un tercero, llamado productor de programas de ordenador. Los derechos patrimoniales sobre los programas de ordenador creados bajo una relación de trabajo o por encargo se rigen por lo que acuerden las partes en cada caso en particular. Las formas más comunes de generar rentabilidad económica con un software son la fijación para su posterior reproducción o distribución en el mercado, la descarga de software mediante redes informáticas como internet, licencia de uso limitada y o temporal, la cesión de algunos derechos patrimoniales, el desarrollo a medida de un software determinado. Es importante señalar que se encuentran protegidas por el derecho de autor cualesquiera de las versiones sucesivas en el programa de ordenador, ya sea simples actualizaciones o parches, o versiones mejoradas o superiores. La realización de copias con fines de seguridad de un programa de ordenador está permitida siempre que dichas copias cumplan con alguno de los siguientes requisitos. Que la copia de seguridad sea indispensable para la utilización del programa de ordenador en cuestión. O, que la copia realizada esté destinada exclusivamente como copia de resguardo para sustituir la copia legalmente adquirida cuando ésta no pueda utilizarse por pérdida o daño. Para finalizar, te recuerdo que, si alguien infringe tus derechos morales y o patrimoniales, tú o tus representantes pueden presentar la denuncia ante la Comisión de Derecho de Autor del Indecopy, la cual evaluará el caso y de corresponder se impondrán sanciones. La creación de obras en las diferentes industrias creativas genera un círculo virtuoso que impulsa la economía del país, genera fuentes de trabajo y mejora nuestro estilo de vida. Gracias. Gracias.